Bien, vamos a ver, los daños que tienen estas obras, las consecuencias y cómo pueden ahora reparar un daño hecho. Vamos a ver, los daños que tienen estas obras son todas de tipo medioambiental porque al destruir el lecho del río se han cargado, por así decir, la casa donde vive un habitante del río. Las truchas en este caso se han quedado sin refugios y lo que es más importante, se han quedado sin alimentos. Y durante la construcción de las obras, en la época de tría de la trucha, lo que se ha malogrado es toda la puesta de este año. Habrán muertos, suponemos, enterrados con todas las toneladas de tierras que han arrojado al lecho del río, pues habrán destrozado todo el hábitat que estaban acostumbrados a vivir las truchas. Ese es el daño que se ha causado inmediato. ¿Cuánto tiempo durará este daño? Pues hombre, los ríos tienen una gran capacidad de regeneración, pero vemos que por lo menos hasta dentro de un par de años, si no vuelven a tocarlo, no volverá a ver las condiciones de pesca que había hasta ahora. Porque había una población de peces interesante, con unos tamaños de truchas alrededor del kilo y medio, concretamente en estos tramos, debajo del puente, en los pozos que había, pozos que ahora han desaparecido. Esos pozos tenían una gran vida vegetal, algas y toda la vegetalía. Por lo tanto, ¿qué tipo de medidas se tienen que tomar para regenerar tanto a corto término como a largo plazo de huevas? Yo creo que sería ser un sociólogo forestal o algo así para poder estar técnicamente haciendo contacto. Pero en el estudio general terminado, un poli que se regenerará esto, en dos o tres años, en el lanzamiento de las obras. Y en este periodo tiempo vamos a estar muy al tanto. Ahora que todo lo que pasa es que el sistema de diseminación de semillas, como que solo si no dejas ser nada más, se recuperará, que lo saldrá. Entonces, pues, es lo único que no soy... ¿Qué le exigen a la gente, pues? ¿Qué le exigen ahora? ¿Echas las obras? ¿Echas las obras? Pues por parte de ellos sí que tienen técnicos que son competentes en la materia y que tienen que saber de... ayudar a la naturaleza a recuperarse con mayor rapidez. Porque ahora que el estado del río en los próximos años ya se hipoteca, bueno, pasa a ser de ellos. O sea, ellos son los que tienen que tener el cuidado ahora para que realmente se cumplan estas medidas del plan ambiental. Sí, en realidad ellos son los que tienen que cuidar y vigilar por el río, pero en fin, viendo lo que se ve, digamos mucho de que les interese lo más mínimo la calidad del río. Parece que la única preocupación, esto es una única preocupación, la única preocupación del ACHE es la gestión del agua. Y para el abastecimiento urbano o para el río, en fin, lo que tienen ahí es una hermosa presa que retiene toda el agua, que en condiciones normales tendría que estar bajando por el río. Y tendríamos que tener que hacer el agua. Pero en fin, el estado natural de los ríos es con todo su caudal circulando por el río. Desde su fundación AMS le ha interpuesto una denuncia al ACHE por estas obras. Sí, hemos interpuesto una denuncia por la forma en la que se estaban ejecutando las obras, que a nuestro juicio no seguían las recomendaciones o las indicaciones que había en el estudio ambiental del proyecto. Según las fotografías que hicimos cuando se estaban realizando las obras, vertían directamente al río, sin decantar, todas las escorrentías propias de la obra. De tal como se estaba realizando la obra, había una gran filtración del freático porque estaban trabajando incluso por debajo del nivel del agua. Entonces, claro, a través de las bravas se filtraba a la zanja en la que iban a encontrar la tubería y toda esta agua disolvía los cementos y demás materiales de obra y directamente con unas bombas los bombeaban al río. Salía el agua teñida de cementos y de todos los productos químicos del agua. En mi parte ya está. ¿Nombres y apellidos? Soy mi jornal. ¿Y el carro? Soy mi habitante de AEMS y de Dios. Muy bien, pues gracias. Es una fundación de ecología que está compuesta por socios, ¿no hay un presidente? No, 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 claro, no soy presidente, pero no soy yo. ¿O ha venido? No, no, sí, sí, no lo va a ser. ¿Has el cargo más? No, no soy cargo más. ¿Quién es Chavice? ¿Quién es Chavice? ¿Quién es Chavice? Vale, sí. Bueno, pues muchas gracias. Pues nada, gracias a todos también y a ver si sacáis las noticias como son, más parecidas.